Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. La felicidad es a veces una bendición, pero por lo general es una gran conquista que está en nuestras manos obtenerla. Amigas, amigos, siempre pero siempre hay que luchar y ustedes deben de luchar por lograr siempre una mayor felicidad en sus vidas y desde luego en las de sus seres queridos.